Bienvenidos a todos a la semana número 30 del desafío 2011, esta vez desde Mar del Plata, otra vez como a principio de año en el desafío, también como hicimos la otra vez, habíamos venido acá de visita a la gente del disfrute, ustedes saben que yo hace ya bastantes años estoy trabajando con ellos, estoy acompañándolos en el programa radial que se emite a través de Radio Brisas, así que ayer, hoy es lunes 25, ayer domingo tuvimos el programa y esto fue algo de lo que sucedió. Que ya lo vemos por acá dando vueltas también, el señor José Miranda. Sí, 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 que venía con botellita en mano. Con botellita en mano, vi una belleza ahí, una cosa muy linda, una botellita que bueno, ya abriremos. Y qué mejor que abrir una botella al lado del señor Mariano Braga. Qué emoción, qué emoción hoy estamos acá. Ahí está, ahí está. ¿Cómo va? Un gusto, un gusto, sí, 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 tanto tiempo desde la lejanía. D'Artagnan, afín a todos. Un placer que no sea solamente telefónico. Yo pensé que era una voz digital. No, no, claro, sí, sí, que vos apretabas Enter. Era una computadora cargada, pero no, estoy arreglando. Ahí está, ahí está, mirá que atono que estamos. Es que Palermo escucha la voz de Braga y enseguida dispara. Además tenemos el top 3 en vivo hoy. Qué bárbaro, hoy realmente es un lujo que uno se le da. Se le dispara. Se le dispara, se le dispara. Vamos calentando motores. Está emocionado. Esto es Palermo que esté emocionado. Es una manera de decirte que esté emocionado de que estés acá. Contanos cómo vienen tus días de Mar del Plata. Vengo en realidad más a descansar que otra cosa. Digo, siempre tenemos la excusa, vengo acá, me maltratan un poquitito. Ustedes anoche estuvimos, bueno, ahora después lo contaremos comiendo muy rico. Así que vengo como una semanita de relax total. ¿Se relaja también el desafío 2011? No, jamás. Eso nunca descansa. Nunca descansa. Lo contrario. No hay chance. 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 Le pongo a hacer fuerza. Se necesita ayuda. Sí, etcétera. Vos llámanos, contanos. Nosotros te vamos a contar también acá porque estamos entre amigos. Está José, que nos ha sacado fotos. Ya está Maya. ¿Sí? Está el señor Mariano Braga, que no se puede creer. Una gran alegría. Está Florencia. Y los amigos detrás del vidrio. Los amigos detrás del vidrio, como Don Palermo. Puesto número uno para Palermo. Sí, que está tomando agua. Lo tenemos que aclarar eso. Exactamente. ¿Por qué está tomando agua Palermo? ¿Qué le pasa? Ah, tiene que manejar. Me parece muy, pero muy bien. Responsabilidad. Yo también. Yo quiero decirles que ayer se va a la banquina. Este programa con Palermo bebiendo vino se va a la banquina. Es el único que conduce un poco. Ayer estuvimos, hablando de estos festejos del Día del Amigo, estuvimos con el señor Mariano Braga y fuimos y volvimos en remis. ¿Qué bebieron? ¿Qué bebimos, Don Braga? Bebimos. Empezamos con un Codorniu, en realidad. Un María Codorniu. Seguimos con un Jiménez Rildi Perpetuum Merlot. Después tuvimos un... Hasta donde la memoria llegue. Sí, sí, sí. Después tuvimos un Tempus Alvapleno, exacto, cosecha 2003, creo. Y terminamos con un Cava de Codorniu. Codorniu, un Pinot Noir, pero no sabe lo que era eso, bebido. Una locura. Y después, bueno, pidieron los camilleros, no llevaron. Una botella por persona. Exactamente. Señores, esto es el comienzo. Nosotros les contamos lo que hacemos nosotros. Usted llame y cuente qué es lo que hace con sus amigos. Y si la gente nos quiere ver, por ejemplo, en directo. En directo, www.eldifrute.com. Que los podemos saludar, ¿eh? Porque están ahí. Estamos saludando a todos. ¿Sí? El de la gorra es Merlo. Y los dos que están acá. Uno al lado del otro somos Braga y yo. Yo soy el más canoso. Bien. Señoras, señores, llegó el momento. Llegó el gran momento esperado por todos ustedes. Bueno, Margarito, tenés al señor José Miranda y a Masha García aquí como para fiscalizar. Como co-equipers del top 3. Exactamente. Hoy fiscalizamos junto con el señor Merlo y yo también. Estos dos personas a tu lado para poder degustar. Estamos así seguiendo cada copita. Exactamente. Están todos, exacto. Están todos con la copa vacía esperando. Están preparados. Totalmente preparados. Este, señores, llegó el momento esperado por todos nosotros. Se viene rápidamente el top 3 y entonces vamos rápidamente al puesto número. Bueno, lo primero que vamos a decir es que esta es la primera vez que tenemos un top 3 en vivo y además con los tres vinos protagonistas acá en la mesa. En la mesa. El fans club puede venir a la puerta. Sí, sí, sí. Estamos esperando las pancartas todavía. Sí, bárbaro. Todavía viene vacía. Ah, no, estaba sacudiendo la sábana. Sí, bueno, bueno. Estaba sacudiendo la sábana. Sí, sí. Bueno, por algo se empieza. Por algo se empieza. Hay que verle el lado positivo. Bueno, en el primer puesto, en realidad en el puesto número 3, ustedes saben que a mí me gustan mucho los vinos blancos. Saben que yo tengo una predilección muy marcada por el torrontés y por el Sauvignon Blanc. Así que el puesto número 3, esta vez está ocupado por un torrontés. Es de una bodega mendocina, pero que en realidad las urbas estas estuvieron cultivadas en los valles de Famatina. Así es un torrontés riojano proveniente de La Rioja. Ustedes saben que la variedad torrontés riojano es independiente de la región donde se cultiva. Muy conocida en Salta, pero también tiene una tipicidad maravillosa en La Rioja. Así que el puesto número 3 está ocupado por el Perpetuum Premium Torrontés Cosecha 2010. Vino jovencito, un vino absolutamente sin paso por barrica, nada de madera, la ve de lejos a la barrica. Es transparente, te diría casi la botella a la vez y es... Además es una... y ahora lo vamos a comparar con el otro, ¿no? Pero además es una variedad de uva que siempre tiende a tener una muy baja tonalidad. Así que ese es un tip interesante para cuando vayan a comprar un torrontés, al súper, a la vinoteca, a donde sea. O sea, más sobre todo si estamos hablando de un torrontés jovencito que en general no suelen tener crianza en barrica, busquen el más clarito de todos, seguramente esté en las mejores condiciones. Otro punto a favor, tiene tapa rosca. Ustedes saben que yo soy un fanático en pedernillo y la tapa rosca. Así que para este tipo de vinos está buenísimo porque realmente puede conservar bien la tipicidad de... Sí, además podés tomar una copa, volverlo a guardar... Totalmente, lo podés acostado en la heladera... Y mientras lo vas tomando, mientras lo vas tomando también lo podés mantener en frío en la heladera para que no vayas tomando temperatura... Es un vino de picnic. Totalmente, totalmente. Ah, me gustó. Totalmente. Y la comodidad es... La comodidad. Invalorada. Maravillosa. Así que realmente para probarlo. Señores, vamos entonces a algo así, rápidamente, al esperado, puesto número... Número. Uno. Ahora sí, llegó el tinto. Ahí está, llegó el tinto. Llegó el tinto, llegó el Malbec. Llegó... Esta vez tenemos una, bueno, habíamos dicho, es una botella rara. Sí, estéticamente es una botella rara. Viene de una bodega mendocina, pero que no es muy, muy, muy conocida. Se llama Finca Dinamia. El vino puntualmente que está en el puesto número uno es el Buen Alma Malbec 2008. ¿Y qué tiene este vino de particular? Fundamentalmente que estamos hablando de un vino orgánico. Hemos hablado en su momento del concepto del vino orgánico. No solamente de los viñedos, sino también tener el vino que se ajusta a los parámetros que una certificadora orgánica, acá en la Argentina hay varias, digamos, certifica y legisla que todo eso se haya cumplido con esos... Nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Nada fácil. Claro, bueno, ahí con Mariano Martín hemos ido a Tandil, por ejemplo, habíamos visto quesos orgánicos. Y realmente las personas están en el detalle hasta, no sé, hasta que no hayan fumigado, no sé cuántos kilómetros con las abejas, etcétera, etcétera. Porque si no, tiene que ser realmente... Estaría bueno, lo podemos plantear al señor Mariano Martín, el productor, para tener una charla con alguien que se encargue de certificar este tipo de vinos y ver cuáles son los requisitos para hacer un vino orgánico. Y además del orgánico, estaría bueno hablar también de la biodinámica. Que eso es algo, creo que en algún momento lo... Sí, el tema de los viñedos que utilizan... Lo habíamos hablado, lo habíamos hablado exactamente con la gente de Crontilas. Exacto, sí, que utilizan todo tipo de materiales naturales para abonar el suelo y para poder enriquecerlo. Exacto, y después que tiene todo el costado quizás más... Espiritual. Exacto, espiritual y demás, y de los ciclos lunares y de los momentos en los que, por ejemplo, plantar los abonos en cuernos de animales. Es como una cosa interesante también porque realmente tiene... Tiene, o sea, cuando uno se mete a investigar del tema, más allá de toda la cuestión que a veces muchos le critican por esto, que a veces son como cosas más difíciles de ver en la realidad, también tiene un trasfondo que es realmente muy creíble y que está bueno para... Todo este tema, digamos, de valorar, de volver al orgánico y qué sé yo... Exacto. Está bueno y la realidad es que, sobre todo con los viñedos orgánicos. Los vinos orgánicos a veces es difícil encontrar un gran vino orgánico, pero viñedos que tratan... Bueno, acá en la Argentina tenemos muchos ejemplos. Viñedos o bodegas, digamos, que tienen una relación con el medio ambiente mucho más amistosa, realmente sacan vinos que son maravillosos. De hecho, hay vinos biodinámicos argentinos muy interesantes. O sea que hay una relación entre hacer todo este trabajo y sacar un buen vino. Yo creo que hay una relación al estar involucrado en el vino que vas a hacer, sea de donde sea, sea en invertir en tecnología, en invertir en conocimiento o en invertir en tratamiento de viñedo, que en definitiva es lo que te va a decir cualquier enólogo, imposible hacer un vino más o menos bueno con uva mediocre. Pero bueno, interesante para probar este Buen Alma Malbec 2008 que está en el puesto número uno. Un vino de alrededor de los 80 pesos más o menos. Difícil de encontrar, pero si lo encuentran cualquier vino orgánico, nada, vale la pena. Para que lo prueben, después nos llaman y nos cuentan. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una nueva semana. Hoy van a ver en marianobraga.com que hay un montón de catas, de notas de cata de un montón de vinos. Saben que la semana pasada solamente catamos el vino número 1000. Así que hoy en total hay cerca de 80 notas de cata ahí para que se metan. Van a ver que están destacadas a color también los 5 vinos más interesantes, más atractivos o que salen de lo común por alguna u otra razón a lo largo de esta semana. Así que denle un vistazo ahí y nosotros nos vemos el próximo lunes con muchísimo más y dando inicio a la semana número 31 del desafío 2011. Adiós.